Bueno, entonces, la siguiente actividad lo que decía es, aquí en la ruta del Open Weather, si yo donde pone Cuba en vez de Valencia, pongo otra ciudad, pongo Madrid o Barcelona, pues abajo me sale el hotason con el clima de esa ciudad. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es un menú que me diga 1, bueno, el orden me da igual, o sea, el que me salga para elegir entre 4 o 5 ciudades, ¿vale? Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia, ¿vale? Con esas me valdría. Entonces, cuando yo selecciono una, lo que hace la aplicación es hacer una petición a esta dirección, ¿vale? Esto es muy parecido a lo que hicimos anteriormente con el XML, la aplicación pide hacer una petición aquí, esto lo que le devuelve es un string, ¿vale? Porque si os acordáis, el método de hacer petición devolvía un string y ese string, ya pues ya lo cogéis y usando el JSONObject, cogéis y convertís lo que era un string, el string que os llega, ¿vale? Usáis JSONObject y lo convertís en objeto JSON, ¿vale? ¿Y qué hacéis? Pues usáis el resto del parseo que tenéis hecho, simplemente para sacar una tablita que ponga en el encabezado la ciudad, ¿vale? Y luego, ¿qué pone aquí? Y luego, no hay que complicarse, cuatro columnas, ¿vale? Cuatro columnas. Esas cuatro columnas van a ser temperatura mínima, temperatura máxima, Sunrise, que es salida del sol y Sunset, ¿vale? Sunrise y Sunset tienen unos números súper raros, ¿vale? Es decir, la salida del sol realmente es una hora. Pero, ¿qué pasa? Que pone este número. Este número es lo que se llama formato Epoch. Entonces, tendríais que ir a buscar cómo convertir Epoch. Bueno, por cierto, Epoch, os conté lo que es. Epoch son los milisegundos que hay entre el 1 de enero de 1970 y hoy, ¿vale? Entonces, este por ejemplo nos lo hace online, ¿vale? Entonces, si yo me copio este número, ¿vale? Lo pego aquí, ¿vale? Me dice que eso es el lunes 30 de marzo de 2020 a las 6 y 1 de la mañana, ¿vale? Pero vosotros no vais a usar este conversor online, sino que tenéis que buscar cómo hacerlo en Java, ¿vale? Entonces, pues aquí, Epoch to Date or to Time, Java, ¿vale? Entonces, os busquéis un poquillo la vida, habrá funciones, hay métodos que te lo hacen, ¿vale? Este sería uno, seguramente, ¿vale? Entonces, me sacáis, ya os digo, el encabezado, el nombre de la ciudad, que está... Bueno, que está, ¿no? Que os lo están pasando aquí, ¿vale? Madrid, Barcelona, Sevilla, ¿vale? Que lo tenéis vosotros. Luego la temperatura mínima, entonces, una con temperatura mínima, ¿vale? Otra con temperatura máxima, otra con Sunrise y otra con Sánchez, ¿vale? Y con eso hacéis una tablita HTML, ¿ok? Pequeñita. ¿Está entendido? ¿Hay alguna duda sobre esto? Sí, sí, yo tengo una duda. El de la gotasón lo cogemos, igual que el otro día hacíamos el de XML, ¿no? Igual, haces una petición a esta dirección, ¿vale? A esta, solo que aquí, pues a veces será Madrid, a veces será Barcelona, a veces será lo que sea, ¿vale? Y te envuelve un string, igual que el otro día, y cuando ya tienes el string, pues coges lo que decía y lo conviertes en objeto J-Sol con esto, ¿vale? Se lo haces como argumento y se convierte en objeto J-Sol. Vale, ¿más preguntas? ¿Cuántas ciudades ha sacado? Cuatro. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, si quieres. Tres o cuatro, por eso no quiero que haya mucho jaleo, ¿vale? Lo que sí que sea con un numerito, ¿vale? Uno Madrid, dos Barcelona, o sea que yo no tenga que escribir otra, sino que la seleccionen como en un pequeño menú, ¿vale? Vale, pues no sé si tenéis alguna duda más. No, no. Vale, lo que sí que quiero, puedes pasar el código, es el del otro día, vale, pero bueno, si quiero lo subo. Vale, sí, ahora lo subo. A ver, bueno, no, ¿sabes qué te digo? Que prefiero que te lo curras tú, porque es que si no me lo vas a fusilar, ¿vale? Vale, entonces, a lo que íbamos. Quiero además que mientras hagáis la actividad, vamos a hacer lo siguiente. Os voy a enseñar dos cosas para parar aquí.